Lloran y lloran mi corazón Cuando te conocí me enseñaste el amor Amor sin ti en mi vida no veo la luz Amor sin ti en mi vida no veo la luz Ya hay mucho tiempo a mi favor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Hoy me he dado cuenta que no había sentido tanto miedo antes que yo no decido que Dios te hace mejor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame 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 Y abrázame, siempre que no me llame con la razón Y abrázame, siempre que no me llame con la razón Tienes que saber que es lo último que pido Que estoy desesperado y según mis latidos no me queda mucho Tiempo a mi favor